...cita una redistribución parlamentaria. Esta es una situación que se va a ir dando de manera progresiva, ya es una tendencia y cada vez más radical. Estos no son datos que formen parte de un gusto o de un afecto o un desafecto, son datos de la realidad. Y los datos de la realidad tienen que recogerse como son, porque a partir de ahí se aplican políticas públicas. ¿Qué significa para Bolivia? Porque hay que verlo en ese contexto. Significa que desde el punto de vista de la distribución de representación parlamentaria tiene que hacerse un ajuste y aquí hay que hacer una reflexión adicional. Cuando se habla en este momento de la población boliviana que vive en Santa Cruz, en el occidente va a tener que sacarse el chip de la cabeza de los que piensan a Santa Cruz como los cruceñistas extremos. Cuando se habla de Santa Cruz y del incremento de su representación política y la económica que va a venir como transferencia natural, no se trata en favor de los cruceños, se trata de los bolivianos que vivimos en Santa Cruz. Porque para efectos de establecer políticas públicas, otra vez, no es posible definirlas ni a partir de simpatías y de afectos políticos, ni a partir de simpatías y de afectos regionales. Se trata de población. Esto le abre una responsabilidad muy grande a Santa Cruz. Tenemos que seguir desarrollando acciones que permitan establecer equilibrios. Hay una tendencia, no podemos negarla, y la tendencia se va a hacer cada vez más fuerte. Lo que está ocurriendo en términos económicos en departamentos, otra vez como Oruro, como Chuquisaca y como Potosí, está dando como consecuencia que la expectativa del desarrollo por tener una vida en mejores condiciones o lograr una mejor calidad de vida, esté pensada en términos de suponer, es un supuesto, que esta puede lograrse mejor en Santa Cruz que en otros lugares. El presidente de la brigada parlamentaria solicitó al presidente...